El titícabesiblanco es un pequeño primate, mico o mono que vive en familia. Es costeño y colombiano. No se encuentra en medio silvestre en ninguna otra parte del mundo. Su hogar son los bosques tropicales de la región caribe de Colombia, donde comparte con otros animales silvestres. En el bosque, los animales silvestres son verdaderamente libres y felices. El titícabesiblanco se encuentra en peligro crítico de extinción por la destrucción de su hogar y la caza ilegal para tenerlos como mascota. No lo tengas como mascota, llévalo en tu corazón. Escucha con atención. Esta es la historia de cómo Reynoso el Maloso se convirtió en Reynoso el Buenoso. Resulta que Reynoso se dedicaba a trabajar la tierra, pero para hacerlo, tumbaba y quemaba el bosque para luego sembrar. Además, si estando en su parcela que estaba cerca al bosque, veía un tití, un pajarito o cualquier otro animal que le causara curiosidad, lo cazaba y se lo llevaba para la casa para tenerlo como mascota. Reynoso era Maloso, y aunque sabía que esto no estaba bien, pensaba que no iba a haber graves consecuencias por sus actos. Él no tenía en cuenta que muchas otras personas hacían lo mismo que él. Poco a poco, el bosque empezó a entrar en crisis. Su equilibrio se había perdido. Al no haber grandes árboles en el bosque, el agua, en época de lluvias, inundaba al pueblo. Sucede que las raíces de los grandes árboles y las hojas del suelo del bosque actúan como una esponja que absorbe parte del agua de lluvia. Como casi no quedaba bosque, no hubo nada que pudiera retener el agua y por eso el pueblo de las personas se inundó. También por la misma falta de árboles en época seca, el calor se volvió más intenso e insoportable. Además, por sacar a los titíes y otros animales del bosque, muchos insectos se reprodujeron más de lo normal, llegando así a los cultivos y convirtiéndose en una plaga. El bosque estaba en desequilibrio, y la comunidad cercana a él sufría las consecuencias. Reynoso el Maloso no sabía que en el planeta todas las cosas están conectadas, y que el mal que le hacemos al bosque se nos devuelve de alguna u otra manera. Por esos días llegó al pueblo el Proyecto Tití y enseñó a los estudiantes de los colegios sobre las consecuencias de nuestras acciones sobre el ambiente y cómo evitar que el bosque desaparezca. Entre esos estudiantes estaban el hijo y la hija de Reynoso, quienes le contaron a su papá todo lo que le enseñaron las profesoras del tití. Gracias a esto, Reynoso abrió los ojos y se dio cuenta de las señales de destrucción del bosque, y al ver que sus hijos querían que su familia fuera amiga del tití, decidió cambiar. Poco a poco, Reynoso pasó de ser maloso a buenoso. Ya no tumba y quema el bosque para sembrar. Ahora lo limpia sin necesidad de dañar el suelo. Ya no tala los grandes árboles del bosque, y menos si están a orillas de los arroyos, porque sabe que si lo hace puede provocar inundaciones. Ya no caza titíes, ni aves, ni otros animales silvestres para tenerlos en casa como mascota. Más bien, les regaló a su hijo e hija un perrito de la calle que necesitaba un hogar. ¿Tú también has visto las señales de destrucción del bosque? Recordemos, talar árboles y quemar el bosque provoca inundaciones y calor. Cazar animales provoca que hayan más plagas que dañen los cultivos y también pueden enfermar a las personas. Aprende esto para que seas como Reynoso el buenoso. El bosque y el tití te necesitan. Sí se puede salvar a los titíes. Estamos a tiempo para convertirnos en comunidades amigables con el tití, realizando acciones positivas. Recuerda que el tití depende de ti, de mí, de todos. Enseña a tu familia, amigos y vecinos lo que aprendiste. No tengas titíes en casa. Si ves a alguien que tiene titíes en su casa, repórtalo a las autoridades o a Proyecto Tití. Siembra árboles en tu casa, arroyos cercanos y áreas verdes en tu comunidad. No olvides usar siempre árboles nativos para esta misión. Si no estás seguro cuáles son, pregunta a algún campesino. Ellos conocen bien los árboles que crecen en el bosque. Proyecto Tití trabaja de la mano con las comunidades locales, creando estrategias que las lleven a vivir en armonía con la naturaleza y así proteger al tití Cabeciblanco y su hogar, los bosques tropicales del noreste de Colombia. Aprende más sobre los esfuerzos de conservación de Proyecto Tití y cómo puedes unirte a esta causa siguiendo nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos encuentras como Proyecto Tití. También puedes visitar nuestra página web www.proyectotití.com. Proyecto Tití.